Como te estoy pensando Por eso estoy llamando El grupo que enamora El grupo que enamora Como te estoy pensando Manasana Manasana Por eso estoy llamando Sé que llamando a esta hora De pronto te puedo molestar Yo sé Pero sé también Que no hubieras contestado Si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos A conversar un rato Cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos A conversar un rato Cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Kata' recordar esos momentos Por eso lo que tú querías Tratamos Solo Y Descarga Para demonstrating ado fø A Como te estoy pensando Por eso estoy amando Como te estoy pensando Por eso estoy amando Música Sé que llamando a esta hora De pronto te puedo molestar Yo sé Pero sé también Que no hubieras contestado Si estuvieras con él Te quiero ver Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Salgamos a conversar un rato cualquier día Pa' recordar esos momentos Cuando tú eras mía Cuando tú eras mía Cuando tú eras mía Gracias por ver el video.